Fue un vuelo con 25 kilos, 15 kilos abajo y 10 arriba. Un vuelo a Cancún y pues todo iba bien, pasé todas las bandas, todo bien, el quilaje, todo. Es el pasajero del vuelo 2253 correspondiente a la ruta Tuxla Gutiérrez Cancún de la aerolínea Viva Aerobús, que fue amenazado de ser acusado de secuestrar un avión el pasado jueves en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo de Chiapas. Me quitaron una primer maleta, un portafolio, vaya. Bueno, lo tuve que dejar con un amigo y ya nada más llevé mis 10 kilos, ya no me permitieron llevar mi portafolio. Quería que pagara 700 pesos por ese portafolio. Le dije, no, señorita, es un abuso, simple y sencillamente no lo voy a pagar. Pues no lo puede pasar, no se preocupe. Le digo, hay una persona que se lo va a llevar. Ya estando para entrar al avión, prácticamente un pie adentro del avión, se acerca la misma persona que me quería cobrar los 700 pesos por mi portafolio. Me dice, disculpe, puede ir su maleta ahí abajo porque ya no hay lugares. Estamos excedidos de equipaje acá arriba y no hay lugares. Y yo le dije que no podía porque tenía cosas personales donde se podía quebrar y cosas personales que yo tenía que llevarlas a la vista y que mi maleta por eso había pagado 10 kilos arriba y que no podía mandarla abajo. Y pues esa fue la molestia. Le preguntaron a otra chica, iba delante a mí, tampoco quiso. Le preguntaron a uno de atrás si quiso. Como dos personas sí quisieron y tres personas no quisimos. José Esteban Nucamendi es optometrista. Viajaba a Cancún para atender a varios pacientes que tenía agendados. A través de un comunicado, Viva Aerobús justificó que de acuerdo con los lineamientos establecidos para el transporte de equipaje en cabina, una vez se termine el espacio disponible en los compartimientos del avión, las maletas deben ser trasladadas a la bodega inferior de la aeronave. Detallaron que al solicitar a uno de los pasajeros que permitiera a la tripulación documentar su equipaje, precisamente por falta de espacio en cabina, este se negó. Pero como al entrar una aeromosa le dijo, le dije a la aeromosa, puedo pasar, sí pásale porque ese no es problema, nosotros es problema de la aerolidia. Le digo, sí, le digo, porque abusan cobrando el excesivo, 700 pesos por un portafolio extra se me hace muy excesivo y una abusivés. Digo, entonces me pasé, me senté en mi lugar indicado, me sentó la señorita, sí había lugar, porque sí había lugar, porque coloqué mi maleta y pues yo creo que dio el coraje o algo de la aerolínea, de la viva aerobús, se quedó el coraje que no le pagué los 700 por mi portafolio y pues dijo, ¿sabes qué? Pues entonces no sé qué le dijo a los del avión, dijeron que no iban a despegar si yo no bajaba mi maleta o yo me bajaba. Yo le dije, no me tienen por qué bajar, la gente me empezó a apoyar. No lo lastimen, por favor. No lo lastimen, que es el delincuente. ¿Por qué le está haciendo eso al señor? ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? No, 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 no. En su comunicado, la aerolínea justificó que al presentar además una conducta agresiva con la tripulación, en detrimento de un vuelo pacífico y seguro, se requirió al pasajero que desembarcara la aeronave en línea con los términos y condiciones del vuelo. Detallan que como se indica en el apartado de conducta del pasajero, el capitán se reserva el derecho de bajar a cualquier pasajero que no tenga un comportamiento adecuado y o entregarlo al personal de seguridad y oficiales en tierra. Llegó la Guardia Nacional, me jalonearon, me quisieron bajar, no pudieron porque no me dejé, después la gente me apoyó, se pararon en el frente de los avanzar y el capitán me dijo que si no bajaba, no se iba el vuelo. Viva Aerobús comunicó que dada la negativa del pasajero a cumplir con este requerimiento, la tripulación se vio en la necesidad de notificar a la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC, y de solicitar el apoyo de la Guardia Nacional. La aerolínea aseguró que en todo momento se mantuvo en estricto apego al proceso establecido para casos de conducta inapropiada de un pasajero. ¿Está mareado? Sí, el señor viene con aliento acólico. Espérame, espérame, si viene, ¿no lo certificas? Sí, aquí me está hablando en la cara. ¿No lo certificas? No, estoy oliendo, estoy oliendo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. ¿Y le pasa algo al señor? No, 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 no. Tenemos que bajar, por favor. No, 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 no. La empresa también se guialó que desafortunadamente tras horas de solicitar al pasajero su cooperación sin éxito, se procedió a catalogar dicho caso como intento de apoderamiento ilícito de la aeronave. Finalmente intervino Antonio Noguera Azurita, director general de la Sociedad Operadora del Aeropuerto, para mediar entre el pasajero y la aerolínea, que no cumplió con el compromiso de reponer los gastos al pasajero. Nada más me cumplieron con los vuelos, el de ida y vuelta, y se monta de dos mil pesos que no lo puedo hacer efectivo. Yo en mi reservación pagué en efectivo cuatro mil ciento y todo, comprobado que ya lo perdí. Y pues, y no lo puedo hacer efectivo, pues puedo comprar otro vuelo. Le digo, ya no quiero bajar con ustedes. Le digo, no necesito ese vale, yo creo que me cumplan. Pues no podemos hacer nada más, me dijeron. Una vez el pasajero bajó de la aeronave con engaños, como aseguró, el vuelo programado para las 8 a.m. despegó y aterrizó en su destino, el Aeropuerto Internacional de Cancún, a las 17.19 horas. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.